Música Pase cuando un caballero para que levante a todas las chicas que están sentadas Así que todos van a levantarse, no importa Ustedes mismos, vamos a salir de nuestra palina para que salgan de su bien, de nuestra palina ¡Aleguen! ¡Aleguen! ¡Buena huya! El próximo viernes estarán saliendo de nuestra palina Así que vamos a animarnos, vamos a animarnos, mi gente y vamos a bailar Hay muchas damas y pocos caballeros Y las damas están esperando que los saquen a bailar Y si no, bueno, dama con dama, no importa Vamos a celebrar el cumpleaños de Carmen bailando, mi gente ¡Vámonos! ¡Encante! ¡Encante! Música ¡Aleguen! 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 Música Y nos estamos animando Mira que la parral es pa' amanecer Y el que se duerma, bueno, no lo llevamos Música Y ampliando la pita, ¿no? Ampliando la pita, más de aquí ¡Gracias! Los voy a hacer un trencito, un trencito si me tengo ahí. Les voy a la dama, sí. Sabroso, perején, para ti Merején, 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 sabroso, perején, para ti ¡Vamos a las mujeres! ¡Vamos a los hombres! ¡Vamos a los hombres! ¡Vamos a los hombres! ¡Y sigue bailando! ¡Alzamos, alzamos! ¡Hole, ole, ole! ¡Hole por carne! ¡Hole, ole, ole! ¡Hole, ole por carne! ¡Hole! ¡Hole, ole, ole! ¡Hole, ole! ¡Hole! ¡Hole, ole, ole! ¡Hole, 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 ole Dómate a las mujeres Que me ganaron los ojos Una bulla mujer, calladita mujer, una buñita ¡Yole!